hola a todos y bienvenidos a otra parte más de Tomb Raider 4 The Last Revelation nos encontramos en las cámaras de Tulum después de llevar ya no sé un mes y pico sin subir vídeo y nada eso no os preocupéis que ya todo vuelve a la normalidad y bueno nada decir unas cosas antes de seguir no simplemente vale aquí hay un bicho que si no vienes con la moto pues parece que no aparece un escarabajo nada decir que todos los que me comentáis me pedís Tomb Raider y aparte de que he estado pues el mes y pico ese sin subir vídeo Tomb Raider no lo suelo subir tan a menudo por tema de que todo lo que tengo preparado ya listo para subir no no suele ser de Tomb Raider pero en cualquier caso ya todo la normalidad y nada que todo vuelve a la normalidad y nada primer secreto nos encontramos eso en las cámaras de Tulum y no sé si lo dije en el vídeo anterior que no me acuerdo ya porque lo grabé hace bastante tiempo pero nos encontramos en una intersección de niveles no o bueno intersección de niveles o como quieras llamarlo el caso es que tenemos como unos cinco niveles más o menos bueno yo le llamo niveles como si le llamas zonas vale y bueno se pueden hacer en cualquier orden entre comillas pero yo lo voy a hacer pues he decidido hacerlo en este orden porque es en el orden en el que aparecen y dicho eso venimos por aquí y nos encontramos con él con hola me encanta como aparece de la nada y pues eso aparece ese bicho lo que tenemos que hacer es vale pero antes voy a coger otro lanzagranadas bueno primero el botiquín y el decimo octavo lanzagranadas de todo el juego me encanta porque hay no sé 16 escopetes en todo el juego 5 lanzagranadas un revólver eso sí que a mí eso a ver es el revólver no van a poner siete de las armas de la arma más potente de todas que de hecho es obligatoria para continuar pero vale otra cosa se me olvidó de mencionar antes ya visteis que lo hice pero a lo mejor por si no disteis cuenta la moto nada más empezar dejadla donde la deje yo vale porque si no luego va a ser imposible continuar bien una vez subamos por aquí nos vamos a encontrar una palanca que va a ser la que cierra las puertas de esta habitación bueno de esta sala habitación no es una sala pero una habitación todavía menos soy gilipollas vale porque he dicho no vamos a pulsarla y yo la acción bueno a accionarla nada 15 segundos de vídeo a la mierda no hagáis eso que acabo de hacer yo ahora vale para mi sorpresa no pasa nada porque la puerta es de tiempo no si no daba igual que lo que lo hubiese que lo hubiese accionado ya la puerta es de tiempo está cronometrada y no sé cuánto dura pero me imagino que al cabo de no sé un minuto y algo pues se acabará el tiempo pero cuando se acaba el tiempo la puerta bueno venga y tú dónde sales es el escarabajo que no me salió antes eso cuando se vuelven a abrir las puertas el bicho ya puede salir y pues no mola como comprenderéis ahora es cuando deberíamos de ir a pulsar la palanca si lo hacemos como he hecho yo ahora antes de ir a por el segundo secreto no nos va a dar tiempo de hecho no sé si para cuando llegue yo donde está la palanca se habrá acabado él el tiempo no lo sé bueno y gracias al temporizador también no nos quedamos atascados para toda la eternidad sí sí efectivamente la palanca sigue así y ahora es cuando se me ocurre la maravillosa idea de en vez de esperar volver a abrir las puertas una vez hacemos esto otra vez bueno si la caráis como yo volvemos a pulsarla accionarla y ya podemos continuar como siempre con nuestra aventura es más del tomb raider 3 quien me haya entendido me ha entendido vale otras veces a veces a la le cuesta la vida estabilizarse y otras veces a la a la primera vale no está costando mucho a la sobradísima ahora no entiendo por qué a veces va pensaba hacerlo esto en menos de 7 minutos pero creo que no de 7 o de 6 no me acuerdo me da que es un poco más largo de lo que quería bien os dije que no moveis la moto porque ahora nos va a dar falta dejarla aquí al principio del nivel porque ahora vamos a tener que hacer esto y ahora nos aparecerá el escarabajo bien y una vez hayamos dado toda la vuelta se ha abierto la puerta pensé que se había abierto la puerta yo cagándome en todo venimos a la rueda esta con con hacer que tire tres veces ya llega incluso con dos creo bueno pero bueno es que la puerta se va bajando no con dos va a ser que no bien por la izquierda salís si veis que nos ha llegado el tiempo que os tira el al bicho y nada dicho esto acabamos el nivel con 57 secretos es que los tenéis todos espero que os haya gustado gracias por ver y hasta el próximo vídeo